¿Qué tal? Buenas noches, racita. Aquí es su amigo Luis Ponce del Grupo Rígido. Aquí estamos en casa de mi camarada, el Pantera, el compositor de la raza. Aquí escuchamos unas rolitas. Esta se llama Nubes Grises. Nubes Grises, ¿verdad? Esperamos les guste. Ahí les va. Esta va. No podemos más continuar así. Estamos sufriendo, no tenemos fin. Las noches son frías, nos duele vivir en la misma cama, sin poder dormir. La vida se esfuma como en esa espiral. Se acaban las fuerzas y ganas de amar. Ya no hay ilusiones, ya no hay ese afán. De seguir luchando por amar y amar. Llorando me alejo y quiero maldecir. La vida me arranca, gran parte de mí. Siento que me muero y quisiera mentir. Para que lo sepas, para que lo sepas, que muero por ti. Me duele en el alma tener que decir si acabado todo o llego a su fin. Lo que en su momento nos hizo reír. Hoy son nubes grises, hoy son nubes grises, hoy son nubes grises que nos hacen morir. Llorando me alejo y quiero maldecir. La vida me arranca, gran parte de mí. Siento que me alejo y quiero maldecir. Siento que me muero y quisiera mentir. Para que lo sepas, para que lo sepas, que muero por ti. Me duele en el alma tener que decir si acabado todo o llego a su fin. Lo que en su momento nos hizo reír. Hoy son nubes grises, hoy son nubes grises que nos hacen morir. Ayudó mi raza en nubes grises. Y eso, completa el Pantera Negra, el compósito de la raza. Saludos, pasen buenas noches.